Bueno Nico, y nosotros aquí en el 7.9 lo habíamos anticipado este domingo y cumple 183 años la primera aparición de la Virgen de Punta Corral, motivo por el cual nos visitó uno de los integrantes de la Comisión de Devoto. Bueno, ¿cómo están los caminos en este momento para ascender al cerro durante el fin de semana? Nos los cuenta Cristian Mamani, quien está allí con el coordinador de emergencia. Cristian, buen día. Buen día chicos, allá en el estudio, como vos bien decís, se acerca el cumpleaños de la Virgen y por ese motivo estamos con el capitán Alejandro Cuc, quien es director de emergencias para saber condiciones meteorológicas, estado de caminos, puestos de salud y todo lo que tenga que ver con el tema de emergencias para el cumpleaños de la Virgen, que será mañana a partir de las 8 de la mañana se espera el ascenso de la gente. ¿Es así, capitán? Sí, mañana sábado a partir de las 8 comienza el ascenso para los festejos del cumpleaños de la Virgen de Copacabana y hay una misa y un almuerzo el día domingo y luego ya es el descenso que se calcula que va a ser hasta las 11 o 12 de la noche el día domingo. Los caminos habilitados son Tunalito y Punta Correa, perdón, Tumbaya. Tunalito y Tumbaya son los dos caminos habilitados, van a estar con brigadas de rescate, va a estar el SAME, va a estar manejo de fuego, vamos a tener los móviles necesarios para poder hacer los traslados si hace falta. Y bueno, las recomendaciones son los caminos están habilitados y están funcionando normalmente. Va a ser mucho frío, o sea que lleven mucho abrigo, mudas de recambio, como son camisetas y medias, y ante cualquier problema que se sientan una descompensación o se sientan mal, que avisen a las organizaciones de emergencia que están totalmente identificadas con sus uniformes a todo lo largo del camino. Y también, algo que es muy importante es que se hidrate esta gente. No es la misma cantidad de gente que va para Punta Corral, para la fecha de Punta Corral, pero son 700.000 personas, se calcula, que vayan bien hidratadas y se vayan hidratando durante el camino. Y de ser necesario, si se les acaba el agua, que pidan tanto pastillas potabilizadoras o agua para que se les provea, o sea que se puedan hidratar. Las palabras dan a Nico del director de emergencias, Alejandro Cuc, quien nos informó acerca de estados del camino a Punta Corral. ¿Les queda alguna pregunta en estudios? No, Cristian, muy bien, muy completo el informe. Gracias por el contacto. Nos volvemos a comunicar en cualquier momento.